Una bolita de año, ya no me necesitas No quiero ser compadre de un fracaso Ay, me dio frío Tu camino está cubierto En cambio yo me pierdo en el ocaso De abandonar el puerto No vuelvas a decirme que te duele Ni digas que tu pecho se desgarra Acepta cada cosa como vienes Ni ponle un moño negro a mi guitarra Porque ella cuando fuimos muy felices Me dio las más hermosas emociones ¿Tú eres familiar de perejila y jitomata? ¿Sí? ¿Es tu familia? ¿Cómo son tus canciones? ¿Te parece horrores? ¿Enchilada o normal? No le gritaban perejila ¿Cómo ya la cancé, Megui? Super nice No vuelvas a decirme que te duele ¿Qué le voy a dar, caballero? Con Lupillo Rivera ¿Qué tienes? Ay, yo me la perdí esa vez Hay tacos, quesadillas y tostadas